Lloyd Henry Bupstead nació el 17 de marzo de 1915 en Ontario, California. Después de estudiar arquitectura en la Universidad de Ontario, California, comenzó a trabajar como dibujante en Radio Keith Orphium. Pero su debut fue en vértigo de Alfred Hitchcock como director de arte. Después siguió trabajando con Hitchcock en La Mujer que vivió dos veces, Topaz y Trama Macabra. En 1961 se unió a Universal Studios, donde trabajó con Alexander Colixens y también con George Roy Hill para El Matadero 5, al igual que con Clint Eastwood. Ganó dos Oscars por las películas Matar a un Ruiseñor y El Golpe. Y los ganadores son Henry Bupstead por The Sting y por set decoration James Kane. I'd like to thank the members of the Academy, George Roy Hill, and all the people associated with The Sting. Without their help, I wouldn't be here tonight. Thank you very, very much. La conquista del honor del 2006 y cartas de Iwo Jima fueron sus últimas películas. Henry Bupstead falleció en mayo del 2006 a la edad de 91 años. Working together, Henry, on Cape Fear was a learning experience for me and it's one of the reasons why I asked you to do the picture and with great respect and love the work you've done over the years, especially during the pre-production, working with you, particularly when we did those long scouts in South Florida. If you remember, I would quiz you on how you shot and what was real and what wasn't real in terms of locations and sets. It was a great honor just to be with you on the film. As I said, what I learned on the picture from you is invaluable. ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ Gracias por ver el video